...de esta entrega de reconocimiento, premiación, en el cual el gobierno del estado les reconoce a las personas más distinguidas por su labor, su trabajo y pues es una persona que se le platicó un amplio currículum de su trabajo como persona, a pesar de que es joven, muy bonito, trayectoria que tiene entonces quisiera que nos platicara, pues estuvo licenciado Garreno al frente de este evento, pero muy distinguido, muy selecto, muy bonito Claro, bueno, definitivamente que para mí es un orgullo como acapulqueño, como guerrerense, poder ser tomado en cuenta y ver que el trabajo realizado que no es de Joaquín Vadillo, no es de Jaco Vadillo, sino de toda la sociedad, de todos quienes participamos desde nuestra trinchera llámese Copermec, llámese las fundaciones que presidimos, el grupo empresarial que represento, las labores altruistas y todo lo que hemos venido realizando apoyando el deporte, apoyando la educación, pues en verdad que me siento muy contento de que eso se esté manifestando hoy sobre todo en el marco del 165 aniversario de nuestro querido estado de Guerrero en donde, pues bueno, en honor a nuestro caudillo de la revolución, Vicente Guerrero también pues llevamos por nombre ese gran apellido y es que hoy creo que se compenetra mucho con la forma de ser de los guerrerenses somos precisamente eso, guerreros desde que nacimos, de sangre valiente, con mucho talento hoy pues me da mucho gusto precisamente eso, pero quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos héroes anónimos que hoy en este mérito a las personas destacadas, condecoradas de la sociedad civil pues que no estuvieron aquí, sino que día con día en las siete regiones de nuestro estado están trabajando por un mejor guerrero esas personas que a veces no tienen uso de un micrófono, de la voz, que se puedan dar a conocer yo quiero dar mi reconocimiento a ellos precisamente a esos héroes anónimos que junto con la sociedad civil como nosotros hacemos que Guerrero se mueva, que Guerrero esté bien, a que Guerrero le vaya mejor y hoy en este marco complejo de la situación que vivimos pues en verdad que nos motiva a redoblar esfuerzos para que juntos, unidos, trabajemos por el guerrero que todos anhelamos Muy bien señor, pues muchísimas gracias, tu nombre y por el sustento Joaquín Vadillos Camilla, soy presidente de Coparmex Acapulco y presidente de la Fundación Jovamex Gracias No te agradezco